Ay, mi tesorito, me va a doler en el alma salir de ti, pero es que tú eres muy materialista, eres muy costosa, y voy a tener que salir de ti, de verdad, voy a tener que salir de ti. ¡Oseito! ¿Qué pasó, Chino? Mira. Mira, Chino. Mira, Chino, ¿tú estás loco? Tú me vas a apagar frente a las cartonetas sabiendo que ella es materialista y costosa y no puede hueler de plata. ¿Y quién te dijo a ti que yo te iba a apagar? ¿Ah, no? ¿Y entonces a qué tú me fuiste a buscar y qué tú me ibas a dar, pues? No, chico, yo lo que te iba a decir era para ver si usted conocía esta dirección, para ver si me podías hacer el favor y llévame la camioneta. ¡Ah, es que! Bueno, déjame decirte que te caíste de la cama, porque yo no tengo gasolina. ¡Caramba, Joséito! Usted nunca tiene gasolina, entonces ¿para qué compró esa camioneta? Chino, y por eso mismo es que la voy a vender, porque esa bicha es un dragón. ¿La vas a vender? ¡Ay, Dios mío! Bueno, te vas a tener que comprar una moto para que no te quedes a pie. Y aparte, la moto ahorra mucha gasolina. ¿Una moto? ¿Tú estás loco? Y después me quedo Joséito por siempre. No solo por siempre, también en nuestros corazones y nuestras deudas limpias. ¡Gracias! ¡Gracias!